Buenas tardes, otra emisión de No es lo mismo, otra media hora de conversación que espero disfrutar y que espero que ustedes también la reciban de la misma manera en sus casas. Hoy estamos con uno de los artistas más carismáticos, uno de los artistas cubanos más talentosos y uno de mis favoritos por su trabajo, por su música, porque sabe llegar a la gente como pocos y por cómo es como persona también, una persona sencilla. Acá estamos hablando de Manolín, el médico de la salsa. Bienvenido Manolo y gracias por cumplir con tu palabra. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Un viejo anhelo para mí que estés aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo está todo? Bien, todo bien. No siempre me levanto temprano. Como dicen amigos míos, soy buenísimo en la cama, vuelvo hasta las dos al día. La vida de artista lleva a acostarse tarde, a la bohemia un poco. Sí, dormir la mañana, dormir la mañana a veces por necesidad, generalmente nos levantamos temprano por necesidad de hacer radio, televisión y en este caso mi hija para la escuela. Ahora nos vas a contar de Melissa que ya está bastante grande, porque por ejemplo hablando de la vida más noctámbula de los músicos, normalmente los discos se graban como en la noche, después de las 7, 8 de la noche, ¿es así? Ajá, sí, porque es mejor la noche para grabar, generalmente no te molesta nadie en el estudio, hay más silencio, hay más concentración, yo creo que el músico también es un animal noctámbulo, ¿no? Le gusta la noche, es poema, la música en la noche, casi los trabajos son de noche, generalmente. Es un ciclo que te lleva a eso, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, allá yo salí del cabaret, yo empecé en el cabaret capri, cabaret capri, la madrugada, madrugada, sí, las carreras mías son, los médicos también tienen mucha madrugada, mucha guardia, y los músicos también, así que yo soy un animal nocturno, noctámbulo, me gusta la noche, la noche a mí me gusta, me inspira, uno se inspira generalmente de noche, aunque de día también, pero de noche, en silencio de la noche se concentra más a uno, es decir, la noche los músicos tienen su complicidad. Manolín, mencionaste Capri, uno de los cabaret más famosos, más legendarios de Cuba, muchos de los que no hemos vivido allá y no hemos vivido eso, siempre es algo como un poco de ensueño, ¿no? ¿Cómo eran los cabarets y esos más famosos? ¿Cómo era una noche en el Capri, por ejemplo, donde tú empezaste tu carrera? Bueno, una noche... ¿Cuánta gente entra ahí más o menos? ¿Mil personas, doscientas en el Capri? Sí, sí. Eso está en un hotel, ¿no? En el Hotel Capri, Cabaret Capri en el Hotel Capri. Descríbenos cómo era una noche ahí. Bueno, ahora creo que es una sola cosa, pero antes era Cabaret, Salón Rojo primero y Cabaret, adentro de Cabaret era más pequeño y Salón Rojo más grande. Pero Cuba tiene, La Habana tiene una infraestructura para la vida nocturna maravillosa. Es una ciudad con una infraestructura de cabaret, club, impresionante, con muchas condiciones. Es tradición, es tradición en La Habana. Se decía que La Habana era la capital de la farándula antes. Antes era la capital de la farándula. Un fin de semana yo leí en El País, dice cuando La Habana... Hay un artículo en el diario El País de España que decía cuando La Habana era La Habana. Es decir, un sábado en La Habana era el Francinatra en el Parisien, La Quincón en el Capri, El Alíbar, Beni Moré, Prea Tropicana, una noche... Tú no alcanzaste a vivir eso, no habías nacido. Yo no viví eso, pero digo, ¡guau! Un sábado en La Habana era así, impresionante. Pero tú después protagonizaste también esas noches. Claro, después me tocó protagonizar esas noches. ¿Qué cantabas en tus comienzos? En eso, uno ve a Manolín, ¿en qué año más o menos? Ah, mire, en 92. ¿Y qué cantabas? ¿Uno te iba a ver y qué iba a ver ahí? Tú sabes que yo cantaba ahí, en el cabaret, ahí se cantaban canciones conocidas, de artistas internacionales. ¿Ya eras Manolín, el médico de la salsa o no? No, no. ¿Pero eras Manolín o no? Manolín no. ¿Manuel González? Era Manolín, me decían Manolín. Manolín siempre me han dicho, pero el médico de la salsa no era. ¿Y ya eras líder de tu orquesta? No, todavía. Yo terminé la medicina y fui a aguantar a mover el consultorio que me tocaba para el servicio social. Cuando regreso a La Habana, el toco José Luis Cortés, director de NG La Banda, me dice, oye, ¿tú quieres cantar? Están buscando un cantante para el show de Cabaret Capri, preséntate ahí. Y le dije, no, yo primero voy a hacer mi servicio social. Y después me dice, no, no es así. No importa que se tenga talento, la oportunidad hay que aprovecharla. Preséntate. Si no te escogen, entonces vete. Pero preséntate. Y yo fui, nos presentamos diez, y me quedé entre los tres finalistas y me escogieron a mí al final. Y dije, ¿qué hago, mi mamá? Bueno, dije, voy a hacerle caso a José Luis Cortés. Decidir entre la medicina y la música. Decidí por la música. Ahí empecé a cantar canciones de Juan Luis Guerra. Voy a pedir tu mano a la moral que da el de Gilberto Santa Rosa. La conciencia me dice que no la dejo querer. Como los cantantes de mango ahora, por ejemplo, en el Club Mango de Miami Beach. Así mismo. Pero era más producción, bailarina, show, orquesta grande. Entonces era... Estabas feliz ahí en esa época. Sí, feliz, feliz. Pero me vestían así de cabaret, de brillo. De brillo. Y yo decía por dentro, mira que estudié seis años medicina. Pero eras muy feliz. Cuando yo termino, el día que me hacen la prueba, que ya me escogen a mí, me llaman para la oficina y me dicen, ay, me van a botar de aquí. Y me dice la productora, el director, Nelson Peña en ese momento. Estamos hablando principios de los 90. Sí, 92. Entonces me dice, ¿tú algo has cantado alguna vez en cabaret? Y yo, nunca, disculpen, pero es la primera vez. Y tú nunca... No, yo he cantado con mi guitarra, canciones de Silvio, de Pablo, en los festivales. Pero nunca he cantado en cabaret. Y dice, pues mira, que lo haces como si hubieses cantado toda tu vida en cabaret. Y yo, de verdad. Y me dice, ¿tú te atreves a empezar mañana? Le digo, ¿mañana? Dice, sí, porque esos mismos temas que te has probado son los temas que te hemos puesto a aprenderte para la prueba, son los temas y lo haces muy bien, te queda muy bien. Te atreves a... Mañana ven por el día, ensayamos todo el día. Y le digo, ¿tú te vas a empezar mañana? Le digo, yo dije, me pensé así, ay, mi madre, me entró un miedo. Y dije, bueno, los cobardes no se ha escrito nadie, el tosco me dijo que esto es para adelante. Dije, sí, me atrevo. Al otro día vine por el día, el día entré ensayando por la noche. Le hice, muy nervioso, pero lo hice. Me volvieron a llamar y le digo, me van a botar de aquí. Y me preguntaron lo mismo, ¿seguro que tú nunca has hecho esto un cabello? Y le digo, no, primera vez. Y dice, pues mira, que quedó excelente y me abrieron el contrato. Después estoy ahí dos años cantando. Voy, me he llegado a un viaje, a una gira a México, que fue el primer país que yo visité. Salí, tuve seis meses de gira por México, un show de esos, un show cabaret, Villahermosa, Cancún, el Distrito Federal. Regresé con dinero a La Habana e hice mi grupo. Y surgió Manolín, el médico. Manolín, ¿dirías que estar en un escenario es la felicidad máxima para ti o no tanto? Sí, yo creo que es la felicidad máxima de un artista, de un cantante. Pero es un trabajo también. Es un trabajo, pero es un trabajo, es un placer. Porque el problema es que la felicidad radica en hacer lo que a ti te gusta. Entonces me imagino que hacer el trabajo que a uno le gusta, que no todo el mundo tiene ese privilegio, porque hay que vivir, la gente necesita pagar sus cosas y beber y comer, y a veces resuelve un trabajo. Pero yo me imagino que todo el que hace lo que le gusta es bastante feliz. Entonces vivir de lo que a uno le gusta, cantar, creo que hace la vida más soportable y uno es bastante feliz. ¿Cuándo te diste cuenta en Cuba de que eras famoso, de que vinulmbraste que venía una gran carrera para ti? ¿Hay algún momento en específico? Yo creo que el sueño es fundamental. Yo creo que si lo sueñas lo puedes lograr. Yo le dije a una muchacha que le gustaba el arte, le dije, primero siéntate, cierra los ojos y sueñate. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? Es lo que tienes que perseguir. Porque eso me pasó a mí. Yo estudié medicina. Yo siempre canté con la guitarra, siempre canté en festivales representados en mi facultad. En la primaria, en la secundaria, siempre canté. Pero nunca lo soñé. Pero cuando estaba estudiando medicina, yo dije, bueno, ya no voy a ser cantante. ¿Fines de los ochenta? Ajá, finales de los ochenta. Ya no voy a ser cantante. Entonces me conformo con soñarlo. Y cuando llegaba con mi bata de médico a la casa y le decía a mi mamá, mami, ¿no es almuerzo? Y yo decía, ay, pobrecito, siéntate, siente tu ratico ahí a ver qué te invento. O sea, que en Cuba, el periodo especial, el periodo especial, a ver qué te invento. Y yo decía a mi mamá, estoy muerto de hambre. Y me sentaba así en el sillón del portal y decía, bueno, voy a ser un ratito feliz. Así, cerraba los ojos y empezaba. Y me veía en un teatro la gente, otra, otra. ¿Y cuántos años después viste concretado eso? Entonces, esa era mi manera de ser feliz. Me voy a conformar con soñarlo porque ya no puedo serlo, pero voy a ser feliz. Y cerraba los ojos. ¿Y cómo me veía? Bueno, bien, cuando terminó, fue fundamental en la Gela Banda, fue fundamental y San Delgado. Fue fundamental. Porque, ¿te acuerdas el triunfo de San Gela Banda con Tony Calá y San Delgado? Entonces fue, porque yo no me veía mucho en Bambá, no me veía por aquí, no veía en los huevos, no porque estaba. Ah, ¿te sentías identificado con el sonido de ellos? Cuando vine, el sonido de la banda, esos arreglos, algunas canciones, yo dije, es por aquí. Y entonces dije, definitivamente, esto es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer. Conocí al toco, le di una canción y a la abuela, abuela para los monstruos, la montó. Entonces después vino lo del Capri. Y ya de ahí sí no me paró nadie. Y después vi, materializado, ese sueño de otra, otra, y los teatros llenos. Bueno, multiplicado por más, porque no fueron teatros, fueron estadios. Decenas de miles de personas. 150 mil personas. ¿En qué año fue eso? 95, 96, 97. Yo estaba arriba de la bola, ¿no? Arriba de la bola. Entonces, es decir que los sueños, si tú los sueñas, los puedes alcanzar. ¿Puedes decir que hay artistas que dicen, ese momento no lo disfruté porque estaba estresado, porque estaba preocupado por otras cosas, me hubiera gustado gozarlo más? ¿Tú podrías decir que sí lo disfrutaste como se merecían? Yo lo disfruté bastante, pero es verdad que cuando uno mira para atrás dice, guau, voy a verlo disfrutado más. Pero yo lo disfruté bastante, porque soy un tipo que disfruto lo que hago. Yo lo disfruté bastante. Tampoco digo no lo disfruté, sí lo disfruté bastante. Manolín, la carrera de un cantante se compone, por supuesto, de los conciertos, las presentaciones en vivo, de un poco de lo que hemos hablado ahora en esta primera parte de la entrevista. Y también de los discos. Hace unos meses presentaste este disco, Tiene que ser Manolín. Un minuto y medio más o menos ahora y después seguimos conversando. Cuéntanos un poco del disco. Bueno, el disco, después de varios años sin meterme en el estudio, es como empezar de nuevo. Porque tantos años sin hacer disco, es como empezar de nuevo. Este es el similar de La Aventura Loca, mi primer disco, que me está colocando de nuevo en el panorama. Se llama Tiene que ser Manolín porque pienso que uno debe ser uno. Para bien o para mal uno debe asumirse. Este soy yo, esto es lo que yo hago, esto es lo que me gusta. Así soy yo. Salió con Explosion Entertainment, una empresa aquí de Miami, cubanoamericana. El presidente de la empresa es Alberto Aira. A quien le agradezco, por supuesto, por haber ayudado a gestionar esta entrevista. Nos juntamos y dijimos, vamos a hacer este trabajo. Vamos a echarlo para adelante. ¿Estás satisfecho? Sí, estoy satisfecho. Se ha hecho... Está a la venta en iTunes. Está a la venta en iTunes, está a la venta en las tiendas acá. Salió en España con Garnet Music. Ya en las fiestas, sé que en las fiestas en Miami se escuchan... ¿Cuál es la...? Porque hay dos o tres que son como las más... Mi desastre. Sí, pero... Mi desastre está... Y me enteré en Facebook. Me enteré en Facebook. Está No Quiero Saber de Amores, que le gusta a la gente. No Quiero Saber de Amores, es la más de fiesta, ¿no? Sí, sí, más de fiesta, sí. Y ahora estamos promocionando Me Gusta un montón. También tiene que ser Manolín, Cubaneando. Ya, el disco es bastante variado. Hay balada, hay house, hay salsa boricua, hay timba cubana, que es el plato fuerte. El disco es importante. Me va poniendo en el panorama y ya de aquí sí no paro más. Ya no paro más. El próximo disco ya lo estoy ya escogiendo canciones. Vamos a despedirnos... Vamos a despedir esta primera parte de la entrevista con esa frase, Ya no paro más. Me gusta. Está bueno para una canción o para un disco. Estamos disfrutando esta tarde de domingo con el gran Manolín, el médico de la salsa. Ya regresamos después de la pausa. Gracias. Bueno, estoy muy contento. Tenemos al gran Manolín, el médico de la salsa, uno de los artistas más queridos de Cuba y de Miami. Un delicioso conversador, como todos ustedes ya saben. Manolín, ¿cómo es tu vida en Miami? Porque a veces viajas y permaneces un tiempo largo en Europa también. Sí, este trabajo ya sabes. ¿Estás viviendo en Miami, podemos decir? Sí, ahora sí estoy residiendo aquí el mayor tiempo aquí en Miami. Somos como los futbolistas. Vivimos donde nos den contrato. Y yo creo que como cualquier trabajador. Pero el trabajo de nosotros también, cuando un artista tiene la bendición de internacionalizarse, le hace la vida más soportable porque tiene más trabajo, pero además al tener más trabajo hay que trabajar más. Entonces hay que coger un avión, ir de gira a Perú, que ahora estuve en Perú, en México, que Dominicana hace promoción. Ahora vamos para Europa. A Europa hacemos siempre una gira larga porque a trasladarte para allá de instante aprovechas todos esos países que hay ahí y haces una gira interesante. Pero estoy radicando aquí en Miami. ¿Cómo haces más llevaderos esos viajes? Bueno, lees libros, escuchas música, esas filas insoportables en los aeropuertos que hay que esperar dos o tres horas. Ya tengo un poco de cultura y paciencia. Antes era más fácil viajar. Después de las Torres Gemelas cambió el mundo. Se hizo más difícil la vida. Realmente los terroristas lograron hacer más difícil la vida. La vida se ha hecho más difícil. Yo la noto, yo que viajaba antes y después, dije, ¿cómo ha cambiado el mundo? Pero ahora es más paciencia porque me acostumbré. Ya tengo cultura de viajar. Llego temprano, me siento, voy a la cafetería, me meto en internet. Ya sé que es con paciencia. Me quito mis zapatos, mis cintos, todo. Me saco, mi gorra. La acomodión, ¿no? Paso para pasar por la inspección. Me revisan. Ya lo que voy con tiempo. Cuando se va a viajar, hay que olvidarse de todo. Y se dedica a seguir. ¿Y en general eres una persona paciente? No, he acumulado paciencia. Le agradezco a este país. Los años traen paciencia, ¿no? Y este país, este país. Este país te enseña a ser paciente y perseverante. Así se aprende. Aquí se aprende. Yo creo que Estados Unidos, por su característica, es un país nada paternalista. Cada uno se las arregla. Tú decides, tú te las arreglas, tú decides. Hay un gran porciento en tus manos, decisión. Tú decides con quién, hasta dónde, por dónde. Tú decides bastante. Nadie. Tú no tienes aquí un ministro que llamar, ni nada. Eso es América. No sé si será el mejor o el peor. Es América. ¿Estás contento, Manolín? Sí. ¿En general? En general estoy contento, porque uno va, he sido, soy yo, he sido yo, sigo siendo yo, que es fundamental para mí ser como soy. No soy perfecto, ni quiero serlo. Me asumo tal como soy y puedo hacer mi música, decir lo que pienso. Yo, a veces, como todo ser humano, yo no creo en santo, yo solo creo en personas con sentimientos, que se alteran, que se ríen, que rectifican, que dan su opinión. Yo digo, el problema no es tener la razón en todo, porque eso es imposible. El problema es tú tener el valor y la sinceridad de dar tu opinión sobre las cosas y de ser como tú eres. Manolín, a veces sientes, tal vez, que hay un prejuicio, que por el hecho de que haces música bailable, música alegre, generalmente, aunque tienes unas canciones románticas muy lindas, muy sentimentales, bueno, pero por el hecho de hacer música alegre, vamos a sintetizar, ¿se te perdona menos que opines sobre política, sobre la sociedad? Sí, claro, porque la gente dice, tú canta y la gente baila. Pero bueno, yo leo mucho, yo leo mucho. Yo estudié una carrera seis años, yo estaba, yo he sido siempre un animal nocturno, porque me tocaba en mis seis años amanecer estudiando, leyendo libros. Me gusta leer la prensa, leo El País todos los días, leo casi toda la prensa del mundo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con lo que tú aprendes? Opinar. Si para eso uno lo aprende, para opinar. Yo puedo conversar cualquier tema, después me gusta el deporte, me gusta la cultura, me gusta la política, me gusta el fútbol, como está cargado, que le encanta también. El fútbol me encanta, eso es del Real Madrid, que ayer perdimos, perdimos pero con la bota puesta. Fue un gran juego, la portería se muestra esquiva. Hoy juega el Barça, vamos a decir, el Barça hace el milagro. Cinco goles tiene que echar, cinco goles. Bueno, Lin, mencionaste las Torres Gemelas, el atentado, por supuesto. Septiembre del 2011, tú llegaste antes, ¿no? No, septiembre del 2001. 2001, perdón. Yo llegué unos meses antes. ¿Cuál es el balance que haces de esta estadía fuera de Cuba, de esta estadía ya larga, los 12 años casi? Sí, los 12 años. Yo dije, yo dije, yo dije, ¿por qué yo estoy fuera de Cuba si yo nunca quise irme fuera de Cuba? Casi en contra de mi voluntad, casi en contra de mi voluntad, casi en contra de mi voluntad, he venido aquí a parar a Estados Unidos, ¿por qué? Y con el tiempo he aprendido que soy un privilegiado, porque este país es muy interesante vivirlo. Yo creo que fue fundamental, por ejemplo, para Martí estar 10 años en Estados Unidos y después fue para Cuba. Para José Martí. Sí, para José Martí fue fundamental. Creo que lo que aprendió aquí fue definitivo para su vida. Y uno aprende mucho. Este país, al no ser nada paternalista, te da carácter, te hace crecerte, te hace ser fuerte y te hace, creo que el débil lo aplasta y al fuerte lo fortalece. Entonces, y se aprende mucho. La democracia, yo aquí me he aprendido cosas fundamentales. Aquí me he hecho, yo siempre tuve una intuición demócrata, ¿no? Ahora soy un demócrata convencido, total, ¿entiendes? Sé lo que vale cada opinión y el derecho que tiene la gente a hacer, a existir. Y otra cosa es respetar a las mujeres. Aquí he aprendido a respetar más a las mujeres. Sí, he aprendido a este país y me he enseñado una cosa fundamental que agradezco. Se aprende también un poco mediante la represión, digo, ¿no? Se sabe que hay un castigo severo y eso amansa. No, no, porque a mí no me han tocado esos castigos. ¿No te parece? O sea, que al ser las leyes tan rígidas, hace que todo el mundo piense dos veces antes de hacer cualquier cosa. Sí, claro, pero de todas maneras hay cosas que te enseñan. ¿Como cuál? Sí, está en la, por ejemplo, la pareja, la importancia, porque nosotros los latinos somos machistas, nosotros siempre estamos solos, la mujer en la casa, o no está, somos aquí siempre, por ejemplo, voy a tomar una decisión, tengo que conversarlo con mi mujer, con mi familia, y después decido. No solo te referías al maltrato. Claro, claro, no, no, al maltrato no, porque eso es castigable, esto es castigable en cualquier lado, en cualquier lado, y aquí más, y aquí más, también, sí, sí. Manuel, ¿qué sientes cuando las opiniones que das, estás hablando un poco de expresarte, de la democracia, cuando das opiniones que provocan una gran molestia en alguna gente? Sí, claro. ¿Qué sientes que se te rebata, que se te critique, que los cubanos, que me critiquen no hay ningún problema. ¿No tienes problema? Porque esa es su opinión. A mí me dolería que me critiquen. No, 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 el problema no, no, ya yo pasé, ya yo pasé, eso era antes, ya yo pasé, ya yo pasé a otra etapa de mi vida. El problema es que quieran descalificarte, o que te digan comunista, o que te digan descarado, o que te digan, eso es lo que está mal, eso está mal, no estén poniéndole cartelitos a nadie porque dice una cosa que eso... Pero hay un ánimo, en realidad, hablando sobre el tema de la situación de Cuba, a veces también no entiendes así, hay como una efervescencia, hay una irritación muy grande, hay un dolor. No importa, no importa. No hay que salirse de todo. No hay que salirse de todo, no importa, haya lo que haya, como cuando las torres gemelas, las torres gemelas. No, entonces no podemos coger la obra con todos los árabes, y con todo el que tenga un pañuelo en la cabeza, y con todo... No, este país enseña que a pesar de, no puedes coger por la tangente, no importa que haya los fidelos que haya hecho, no importa, no importa. Son realidades, pero no te dan derecho a pecar de lo mismo. Es decir, yo sigo teniendo derecho a opinar. Yo puedo decir, aunque esté equivocado, no, pero bueno, pero allá la medicina y la educación están bien, han hecho algo bueno. No, no, pero tú eres comunista. No, 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 esa es mi opinión. Entonces, el otro tiene derecho a decirme, para mí estás equivocado. Para mí estás equivocado. Yo pienso que ahí nada sirve. Esa es otra opinión que vale. El cubano, yo lo que he visto es que el cubano en todas partes tiene una asignatura pendiente, la democracia. El cubano... ¿En todas partes? En todas partes, sí, sí, sí. ¿No solo en Cuba? No solo en Cuba. No solo en Cuba. Aquí Miami ha crecido. Me ha demostrado. Miami no es lo que era. ¿Ha crecido en qué sentido? En ese sentido. Miami es mucho más abierto. Más tolerante. Más abierto. Yo creo que estos 12 años ha valido la pena todo el debate y todo, porque Miami se fue un debate. Tuvo un momento que todo el mundo estaba en debate. Eso fue genial. Porque dice que se pasa del insulto a la reflexión al crecimiento. Ha habido un crecimiento en Miami y yo me siento muy bien en Miami. Yo me siento... Y no me sentí así antes. Yo me siento ahora perfectamente bien. ¿Entiendes? ¿No te sientes un poco artísticamente, profesionalmente, como amenazado por artistas que están haciendo música bailable también, que vienen de Cuba con mucha normalidad? Vienen aquí, se van allá... Es explicable, es explicable. Los artistas que nos quedamos aquí estamos en total desventaja, de todo punto de vista. ¿Con respecto a ellos? Con respecto a todos. A los artistas del mundo entero y a los que viven en Cuba. Aquí estamos con desventaja. Son como parias. Total, sí. No tenemos ni público, ni emisora, ni nada. Nos hemos quedado... Porque el inmigrante siempre le gusta oír lo que viene de su país. Así pasa con los mexicanos, así pasa con los cubanos. Es decir, inclusive los artistas allá que no se podían comparar conmigo, con Amaury, con Isaiar, ahora aquí tienen mucho más reconocimiento y nunca se pudieron comparar con nosotros. Nunca tuvieron el nivel de nosotros. Y aquí nos tienen aquí y un poco se nos subvalora, pero es normal porque no tenemos esos 12 millones. Porque la radio aquí no nos da la importancia. ¿Y por qué la radio no da la importancia? Porque este es un país de oferta y demanda. Y los medios no tienen acceso a esos 12 millones que son de nosotros. Y aquí no importa el talento. Esto es oferta y demanda. Esto es capitalismo y más Estados Unidos. Aquí no importa el talento. Wow, qué frase. No importa el talento. No, claro, no. Aquí no importa el talento. Aquí esto es oferta y demanda. El rating y la cosa. Esa es la verdad, ¿no? Manolín, ¿cómo te vislumbras? No quiero cortarte la inspiración, pero me fascina conversar contigo, pero se nos va a ir a terminar el programa. ¿Cómo te vislumbras de aquí a 10 años? A 10 años haciendo música. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Pero el talento se impone siempre. Y nosotros tenemos que saber lo que valemos. Se lo digo a todos los músicos que están en mi situación. Ser perseverantes, que esta pelea la ganamos. ¿Entiendes? Ser perseverantes y trabajar más. Tenemos que trabajar el doble, sacrificarnos más y todo más. ¿Entiendes? Y ser perseverantes y al final nos imponemos, porque la tenemos más difícil que cualquiera. Dentro de 10 años, me decías, te ves igual haciendo giras. Dentro de 10 años, creo que es mucho. Yo creo que yo no voy a estar 10 años más cantando. Quizás 5 más. Quiero dedicarme. Voy a seguir en la música, pero quiero, si Dios quiere, tengo planes a futuro de producir. No quiero estar a cierta edad en los escenarios. Pero estás en perfecta forma. De aquí a 10 años vas a estar bien. Sí, yo sé, pero 10 años. A lo mejor yo, para mí 10 años son muchos. A lo mejor pasan volando y me veo en el escenario. Pero a lo mejor 10 años más como límite. Estoy como los políticos. No voy a estar todavía... A mí, yo creo en la juventud. Yo creo que la juventud tiene que darle paso. No se puede aferrar. Tiene que darle paso. Yo puedo seguir en el arte haciendo otra cosa. ¿Entiendes? Me gustaría dedicarme a mí. Tu hija puede ser en la política. Sabe Dios en Cuba, qué camino coja. Y a tu hija también, a ver si Oscar, a ver si el director, nuestro querido director Oscar Belandia pone la foto en que estás con Melisa para que le mandemos un beso. Melisa, un beso. Melisa toca piano, canta. Y también a la mamá de Melisa, Josie Galindo. Una persona muy querida. Me gustaría también dedicarle un poco tiempo a Melisa, su carrera. Va a cantar, no, es pianista. Sí, toca piano y canta y tiene mucho carisma. ¿Y qué te ha dicho del disco este, del disco nuevo? Ella oye música americana, americana, porque es americana. Entonces va con su audífono. ¿Qué estás oyendo? Y me dice, arriba de la bola. ¡Ah, mentira! Está oyendo al título norteamericano. Bueno, pero todo el público te queremos mucho. Vamos a... Bueno, este disco yo ya lo compré en iTunes y todo el mundo lo puede comprar también en las tiendas, ¿verdad? iTunes, sí. Tiene que ser Manolín. Tiene que ser Manolín. Está en iTunes, está en las tiendas acá, en el Reyes Récord, el Lili Récord, el Museo del Disco. ¿Puedes cantar un pedacito de alguno? Pequeñito para despedirnos. Y como por ejemplo... Cualquiera, cualquiera. Eres un desastre, pero eres mi desastre. Eres una locura, más bien eres mi locura. Y si no estoy contigo, prefiero quedarme solo. No me sirves para nada, pero te quiero para todo. Eres mi desastre. Muchas gracias. Ha sido Manolín, que más que un desastre es un fantástico artista. Será hasta el domingo que viene, no es lo mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.